Avanza la construcción de un boscolver en la vía que conduce a la vereda Panorama del municipio de Carepa. El avance de esta obra se encuentra en un 82% de la construcción, la cual mejorará la movilidad acercando la comunidad del sector rural con el casco urbano. Estas obras hacen parte de los proyectos de inversión social que ha gestionado el alcalde Jonathan Alexis Serquera para mejorar la calidad de vida de los carepenses.